El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Artículo 2. Ley 1221 de 2008. Las modalidades son teletrabajo autónomo, teletrabajo suplementario y teletrabajo móvil. Ahora es importante conocer los principios del teletrabajo para personas en relación de dependencia, la voluntariedad, la reversibilidad y la igualdad. Voluntariedad. Cuando una persona ha sido contratada para realizar su trabajo de manera presencial, solamente podrá pasar a modalidad de teletrabajo de manera voluntaria, tanto por parte de la empresa como por parte de la persona. Reversibilidad. Cuando una persona ha sido contratada inicialmente para realizar su trabajo de manera presencial y posteriormente ha pasado a aplicar el teletrabajo por decisión de la persona o de la empresa, puede volver a ser presencial sin detrimento de las condiciones laborales. Igualdad. Los teletrabajadores tienen los mismos derechos y deberes de los otros colaboradores de la empresa, tanto porque deben cumplir con sus responsabilidades en las condiciones acordadas, como porque tienen derecho a capacitación, beneficios, promoción, horas extras y demás. Asimismo, la entidad tiene obligaciones con teletrabajadores en relación de dependencia, tales como herramientas de trabajo, modificación al contrato de trabajo, reporte a la ARL y prevención de riesgos laborales y resolución general del teletrabajo. Herramientas de trabajo. El empleador debe otorgar al teletrabajador el equipo, mantenimiento, conexión a internet y gastos del servicio de energía. Algunas organizaciones otorgan directamente estos elementos y otras ofrecen un reconocimiento por un valor correspondiente. Modificación al contrato de trabajo. Cuando una persona ha sido contratada para realizar sus labores de manera presencial y pasa a condición de teletrabajo, debe realizarse un otro sí a su contrato en el caso de las empresas privadas y un acto administrativo en el caso de las entidades públicas. Reporte a la ARL y prevención de riesgos laborales. El empleador debe reportar a la ARL la condición de teletrabajo de sus colaboradores, especificando la modalidad, número de días y lugar. Es importante aclarar que la prevención de riesgos laborales continúa siendo responsabilidad de la organización. Modificación del reglamento interno de trabajo. Para el caso de las empresas privadas, se debe realizar una modificación al reglamento interno de trabajo, incluyendo un capítulo de teletrabajo. Se recomienda realizar esta actividad cuando ya se haya realizado la prueba piloto previamente. Resolución general de teletrabajo. Para el caso de las entidades públicas, se debe expedir una resolución general que dé soporte a los actos administrativos al inicio del proyecto y cuando se pase a la fase de apropiación, en donde se designe el comité líder de teletrabajo y sus funciones y se aclaren las condiciones de su aplicación.